Estoy pasando por los días más difíciles de mi vida sin ti me estoy muriendo Así no pude lograr que me quisieras y desterrarte de mi vida ya no puedo Y mis ojos te lloran, mi alma te llama, mi cuerpo te extraña, sin ti ya no hay nada Tu adiós me ha matado, me duele perderte, terrible es mi vida porque ya no me quieres Porque tú no me quieres y por ti yo muero, terrible es mi vida, torturas mis sueños Más linda que nunca yo te veo más linda y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele, en lo profundo del alma duele, imaginarme con otro duele, pero ni mi dolor te conmueve Y duele, que nunca pude enamorarte duele, que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mí con otra gente, como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele, en lo profundo del alma duele, imaginarte con otro duele, pero ni mi dolor te conmueve Valentina Álvarez, mi hermanita del alma Es un calvario soportar que alguien me diga, vi a tu novia y ahora está más bella Me lo dicen sin saber que no eres mía, y sin saberlo sus palabras me atormentan Quisiera mejor no haberte tenido, para no tener que sufrir por tu olvido Nunca imaginé que tanta belleza dejaría en mi alma tanta tristeza Porque tú no me quieres y por ti yo muero, terrible es mi vida, torturas mis sueños Más linda que nunca yo te veo más linda, y siento impotencia porque ya no eres mía Y duele, en lo profundo del alma duele, imaginarte con otro duele, pero ni mi dolor te conmueve Y duele, que nunca pude enamorarte duele, que nunca pude enamorarte duele, que tanto amor no fue suficiente Y que te rías de mi con otra gente, como me duele que hoy no esté en tu corazón Y duele, en lo profundo del alma duele, imaginarte con otro duele, pero ni mi dolor te conmueve Ay, duele, en lo profundo del alma duele, imaginarte con otro duele, pero ni mi dolor te conmueve Dole, en lo profundo del alma duele, imaginarte con un amor grande